Ponerle el peterete, solo siéntalo. Yo digo cuando olete, el banco le decían cuando le despederete, por eso yo me acuerdo. Yo digo cuando olete, el banco le decían cuando le despederete. Tomaba por las noches, tomaba en el día, tomaba en robar, tomaba en sale a robar, tomaba en el día. Yo digo cuando olete, el banco le decían cuando le despederete. Por eso yo me acuerdo, el amigo Juanolete, el banco le decían cuando le despederete. ¿Qué le decían, compañero, Juanolete el peterete? ¡Gracias!